Soy Jorge Salazar Serrano, locutor nacional, técnico locutor integral en radio y televisión, egresado del Instituto Nuestra Voz. Trabajo en mi casa porque tengo un estudio de grabación, una pequeña productora, hacemos audiovisuales desde el año 90, desde entonces se trabaja en diferentes medios, ahora estamos en Lotería Correntina, trabajando haciendo algo de televisión para los medios, también en medios y estrategias, en resistencia, grabando informativos diarios para radio. Yo puedo decir que la locución, la profesión me ha encontrado a mí, porque amando la parte técnica, encontré una radio donde, bueno, me escucharon, me dijeron creo que estás para hacer radio, así que ahí me quedé, en Corrientes. Empecé ahí a trabajar en vivo directamente, lo estuve cubriendo turnos, y bueno, después ya me derivé a la parte de producción de audio, que es lo que me parece que a un locutor no le puede faltar. Hoy en día, conocer mucho sobre la parte técnica, ya sea en lo digital más aún. Yo creo que un locutor, sin una computadora en su casa, es medio locutor, pero me refiero a que debe conocer un poco de producir sus cosas, grabar, por lo menos probarse cómo suena su voz, y muchas veces, a veces enviar el audio a través de hoy por hoy, de conexiones remotas.